Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar Oye que buena Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar El sabor impresionante No quiero que esto me vuelva a pasar Si tú te vas y a tú terminó Si tú te vas y a tú terminó Otra mujer me voy a buscar Otra mujer me voy a buscar Porque infeliz a ti la decido yo No quiero que esto me vuelva a pasar